Arriba, bueno Vamos a ver a quien le incomoda cosas aquí, en este país Así que esto se llama incomoda No veo las manos arriba Quiero verlas Sí, 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 sí Por allí, por allá, allí, por allí, por allá Dice el coro Aquí te traigo lo que no está de moda Traigo lo que a toda la gente es un cabrón El mensaje es claro, fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta como un sable El mensaje es claro, fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta como un sable Dice así, oye Incomoda decir que esto es la moda Incomoda decir que esto no es broma Muchos se quedaron mal hablando en mis canciones Porque no hablo de sexo O drogadicciones Atención, a muchos le incomoda escuchar lo que yo pienso Porque no hablo de sexo O drogadicciones, sí, ok Dice, oye Oye, dice el coro Pero quiero veros a todos con las manos arriba ahí Ahí, oye Aquí te traigo lo que no está de moda Traigo lo que a toda la gente es un cabrón El mensaje es claro, fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta como un sable El mensaje es claro Fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta como un sable Incomoda decir que esto no es broma Incomoda decir que esto no es moda Muchos se quedaron mal hablando en mis canciones Porque no hablo de sexo O drogadicciones Atención A muchos le incomoda escuchar lo que yo pienso Que no estoy a gusto con los que hunden a mi pueblo Incomoda decir que aquí nos matan Es la moda decir que invierten en armas Muchos se quedaron comiendo de hipocresía Por su propia gente ya no dan su vida Aquí los yanquis con corsarios imprudentes Joden con tu tierra y después te siembran muerte Aquí gigantes matan gentes inocentes y los falsos positivos Resultado del presidente el mensaje es claro Así es que recuerdo los años y antaño De nuestros ancestros, padres, ancianos Batallaron siglos de caminos cabalgando Defendiendo su cultura, su raza y su negura Y poniendo esa bandera ante corsarios caradura Que te quede claro que somos hijos y simarrones No dejes que muera este puño arriba Mantente constante y que es la fuerza que esté viva Y se mantenga siempre vida yo Oye, aquí te traigo lo que no está de moda Traigo lo que a toda la gente incomoda El mensaje es claro, fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta como un sabe El mensaje es claro, fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta como un sabe Está de moda vender la casa no es broma Por medio a perderla por un tal proyecto llamado La 21 Mega Obras Que Cali se verá más bonito que Villaramá Mucha chachara no es opcional Toca pagar y luego apretar nalga o rezar a San Juan Para que la plaza entre tantas manos no se vaya a embolatar Te incomoda ver campesinos mendigando Pero es la moda desplazarlos o matarlos Para coger sus parcelas y engordar ganado Con todo lo que pasa los colombianos somos buenos Me incomoda visitar al médico y ver lo único como ofreces ibuprofeno Pero mi doctor no me crece el pelo Por sospecha mijo toma ibuprofeno Con eso nuestra música es cruda y sin censura Es la moda ver chicos musculosos presumidos Con abdominal hasta en las uñas Lo que incomoda es verlos llorando a oscura Comer de cerveza en la mano con la música de aventura Wow, que locura Es la moda que muchos grupos locales hablen puertorriqueño Lo que incomoda es porque estos imitadores no pueden hacer algo nuestro Pueden hablar tumaqueño, pastuceño, timbiquireño, caleño Cualquier cosa que termine ño menos puertorriqueño Ey papi que es lo que esta pasando contigo oye Si sabes que yo vivo en el poblado y me gusta imitar oye Si somos la mejor industria oye 50 mil bocachicos obligao Sacando el machete y pelando con cociniao Aquí te traigo lo que no esta de moda Traigo lo que toda la gente incomoda El mensaje claro, fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta con tu cara El mensaje claro, fuerte y comparable Prepara tu cerebro que esto corta con un sable Oiga mi gente, vamos a ver a los que nos incomoda Nosotros decimos Actuado Gracias.